y qué tal el video tutorial el número 3 del curso es en framework 2 que vamos a iniciar analizando los layout vamos a comenzar con la configuración base provista por el módulo application recordemos que el módulo application es el principal que contiene la configuración necesaria para ejecutar los otros módulos y la aplicación en sí vamos a estudiar la estructura de la plantilla principal del layout todos sus componentes los helpers que maneja internamente ya sea para el el dog type para el título para para trabajar con hojas de estilo sss y javascript etcétera también vamos a aprender y ver algunos ejemplos cómo cambiar de un layout a otro desde nuestros controladores y desactivar el layout y también conocer los principales view helpers que mencionamos anteriormente luego nos vamos a adentrar en el arranque del sen framework iniciando un bootstrap inicializando todo nuestro componente por ejemplo para definir alguna configuración con sen config ini o con ciertos parámetros de la aplicación por ejemplo leer un título desde un archivo ini o leer un email etcétera modificar el objeto view con el título con css con javascript bug type con el char set o el set de caracteres también vamos a aprender cómo modificar y manipular en nuestro layout vía bústrap a través de un evento del evento on bootstrap que se implementa en la clase el módulo para agregar en nuevas variables propias hacia el layout y anidar otra plantilla como por ejemplo tener un layout compuesto por un header y un footer pero el header y el footer se manejan en plantillas diferentes entonces a través de este evento podemos componer y anidar estas dos plantillas dentro del layout principal finalmente haremos una introducción a los service manager y al registro de servicios bien los layout que también se les conoce con el nombre de plantilla global incluso en otro lenguaje como punto net que se les conoce como master page o página o página principal o maestra donde típicamente almacenan y contienen código html xhtml css y javascript que es común a todas las páginas de la aplicación para no tener que estar repitiendo en cada una de las páginas el header el footer y los menú y la idea es tener estos elementos que se reutilizan de forma separada y el contenido de cada request de cada acción se anida dentro del layout la plantilla global o layout puede ser adaptada completamente para cada aplicación se puede añadir todo el código html que sea requerido por ejemplo se utiliza el layout para mostrar un menú de navegación, el logotipo del sitio web un encabezado de página, un header, un pie de página, un footer, etc. incluso es posible definir más de un layout y por ejemplo en alguna acción dentro del controlador podemos cambiar de un layout a otro y también nos da la opción de poder deshabilitarlo bueno, todos estos temas los vamos a ver durante esta semana en el video vamos a ver un ejemplo así que continuemos en la pantalla podemos ver un típico esquema de un layout donde tenemos diferentes secciones como el header también podríamos tener un menú de navegación por sobre contenido el contenido es lo que representa cada acción en un controlador también tenemos o podríamos tener un menú derecho un sidebar y también es típico tener un footer un pie de página ahí puede estar los datos del contacto del sitio podría tener una breve reseña o bien el derecho de autor de la página etc. es lo típico cada uno de estos elementos se podría manejar como plantilla separada del layout y se pueden ir anidando dentro del mismo y para eso hay varias formas una es usar el View Helper del layout el Partial entonces en el Partial podríamos incluir una plantilla que representa una sección del layout ejemplo el header ahora es importante también tener configurado el layout header dentro del del módulo config de nuestro módulo por ejemplo ahí podríamos tener el layout principal y podríamos tener el layout header y así también tener el footer y las secciones que correspondan ahora si detallamos un poco más también podríamos tener la estructura del layout del documento html que se compone del logtype al principio y después viene la etiqueta html egeat en este caso del logtype estamos usando html5 y ya podríamos empezar a implementar a implementar los View Helper para tener el meta con un set de carácter UTF8 el título del proyecto incluir hojas de estilo incluir javascript ejemplo jQuery etc. y al final se cierra el body y se cierra el html la configuración es necesaria para para tener nuestro layout simplemente se tiene que declarar dentro del archivo module config en la configuración del módulo y por defecto ya viene incluido dentro del del módulo application entonces en el View Manager se configura por defecto el layout layout que corresponde a la plantilla principal y acá viene la ruta la dirección también también tenemos los layout plugins o plugins layout que son básicamente del controlador por lo tanto dentro del controlador en una acción y podríamos cambiar de un layout a otro en un en un determinado momento por ejemplo acá estamos en la acción bar y podríamos cambiar con el método es decir con el plugin layout el método set template y cambiamos hacia un nuevo layout o bien en forma directa con layout y el nombre del layout que por supuesto tiene que estar definido también en el módulo config dentro del View Manager también se tiene que configurar el nuevo layout por ejemplo vamos a definir un nuevo layout le vamos a poner el nuevo layout acá nuevo el layout entonces tenemos el layout principal el nuevo layout y vamos a cambiar uno por el otro y nos vamos al alguna acción en el controlador usuario controller ejemplo index y modificamos el layout con el nuevo layout por supuesto hay que tener la plantilla nuevo layout dentro del layout del módulo acá básicamente para hacer un ejemplo rápido le cambiamos el color al menú verde entonces ahora por ejemplo si nos vamos al navegador y escribimos la url usuario index que sería controlador usuario y la acción index que es donde se cambia el layout y lo tenemos de color verde funcionando funcionando pero si nos vamos a ver el color es normal porque ahí está cargando el layout anterior si vamos a listar también es normal ya que cambia solamente en index antes de hacer el forward si ven entonces esa sería la forma de cambiar al layout así que importante siempre tener definido en el módulo config luego también podemos asignar parámetros a nuestro a nuestro layout el parámetro de controlador que es bastante simple por ejemplo vámonos al al código entonces acá rápidamente vamos a escribir con el plugin layout algún mensaje esto es un parámetro dentro del layout entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar que nos vamos al nuevo layout porque acá estamos dentro del nuevo layout por ejemplo y antes del content del contenido vamos a escribir un h3 un título para el ejemplo y y vamos a imprimir algún mensaje eso se actualiza en el navegador hacemos un refresh y debería aparecer esto es un parámetro del layout ahora es solamente en el nuevo layout porque ahí lo estamos declarando en la vista puede ser con el helper también o bien en forma directa también podemos acceder directamente al parámetro actualizamos y es lo mismo y finalmente podemos deshabilitar el layout dentro de alguna acción del controlador básicamente se utiliza cuando trabajamos con ajax o json que no es la idea que cargue el layout completo simplemente una acción o contenido puntual se crea bueno a través del objeto de vista se le invoca el set terminal true y lo que hace es deshabilitar el layout principal ya que usará el objeto view model actual en vez del root el view model o el layout entonces por ejemplo por ejemplo si nos vamos al código observamos en el listar action que ahora se crea la instancia del view model en una variable en la variable view invocamos el método set terminal le pasamos el true por argumento y y retornamos la vista entonces ahora sí si nos vamos al navegador y ejecutamos el index o el listar está sin el layout pero el verse está con layout porque es en el listar donde se deshabilita el layout y también el index porque el index hace un forward hace listar y listar lo deshabilita y veamos ahora el evento el bus trap es bastante común que se requiera ejecutar algún tipo de algoritmo algoritmo algún evento dentro del módulo o aplicación como por ejemplo podríamos requerir implementar seguridad 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 con los usuarios registrados en el sistema en el fondo es que evalíes si el la persona que está ingresando tiene acceso o no a cierto recurso de nuestro sistema a través de componente authentication de Zen Framework 2 o bien manejar las configuraciones de error de PHP o variables de ambiente o entorno de desarrollo o definir alguna configuración con ZenConfig INI en un archivo de configuración .ini con ciertos parámetros de la aplicación por ejemplo con algún título con parámetros para asignar al objeto de vista al ViewModel para el título ccs javascript doc type chart chart set etc o bien registrar algún tipo de evento un logger o implementar un sistema caché o lo que se no ocurra en cada clase en módulo en cada clase módulo de nuestra aplicación podemos implementar el método onbootrap ahora el método onbootrap es requerido siempre en el módulo application en el resto es opcional pero en el application es requerido y contiene un código base que configura el ruteo de los módulos ese código no se puede tocar pero de todas formas si estamos en application se mantiene ese código y y se puede continuar más abajo acá vemos que etc el código por defecto supuestamente y más abajo podemos implementar nuestro nuestro propio código y en otro módulo diferente application ahí puede estar el onbootrap solamente con nuestra implementación ahora ahora el este el método onbootrap es invocado por cada módulo y sobre cada petición o página de request y ahí podemos implementar el arranque o las configuraciones que nosotros necesitemos por ejemplo acá estamos viendo el linit view render que recibe una instancia del mdc event a través del el objeto evento obtenemos la aplicación a través del application obtenemos el service manager y obtenemos el view manager y el render por lo tanto acá tenemos el php el php render del view manager y podemos manipular e invocar el título podemos cambiar también el meta el log type etc ahora vamos a ver un ejemplo con código y funcionando y no solamente del view render sino también del config ini vamos a ver también sobre el manejo de error del layout bien en la pantalla aparece nuestra clase en módulo con el método onboostrap y lo primero que podemos ver es que mantenemos la la configuración del del módulo road road distiner que permite la ruta de los módulos así que eso se tiene que mantener y no se puede quitar al menos en el módulo application que es donde estamos parados y luego tenemos nuestras propias inicializaciones o configuraciones ejemplo initconfig lo que hace es obtener el application obtenemos el service manager todo a través del objeto evento del mbc event que sube implementar la interfaz event interface y lo que hacemos es guardar en el service manager con un set factory una creación del objeto ini que lo que hace es leer a través de un archivo .ini la configuración del de nuestro propio módulo en cuestión por ejemplo si nos vamos al config dentro del módulo application ahí tenemos un par de parámetros de ejemplo una url un título el timezone invitado lenguaje charse dog type etc y podríamos tener mucho más luego tenemos el init view render como segundo ya que se invocó el init config lo que hacemos ahora es obtener el view render para poder cambiar los parámetros del layout el título el meta el dog type obtenemos el config y le asignamos el título que tiene el config asignamos también el charse utf8 y el docter por ejemplo luego tenemos el init environment que lo que hace es obtener el config obtenemos el timezone y a través del timezone se lo asignamos al day default timezone set que modifica nuestro el local o localización con nuestra ubicación actual en el en mi caso américa santiago y también aprovechamos de ser un poco más estricto con la configuración de errores así que le ponemos el error reporting estrictic y display error true luego tenemos el init layout que también se invoca acá al final y lo que hace es obtener el layout a través del evento también get view model a través del get view model obtenemos la instancia del layout y creamos una plantilla a través del objeto view model a esa plantilla header le asignamos el template layout header y el layout principal que el padre o el root se lo pasamos se lo pasamos como hijo en el fondo estamos haciendo una composición o anidando el header dentro del layout principal ahora para que esto funcione tiene que estar definido el layout header en el en el módulo config entonces acá tenemos el header la plantilla la plantilla también existe lo que hace es dejar todo lo correspondiente al header en este caso el menú dentro de una plantilla separada y simplemente utilizamos o lo invocamos en su ubicación que corresponda en el layout principal arriba del contenido invocamos el header así que por lo tanto el header o esta variable que se genera corresponde al nombre que le damos acá que es el segmento o el nombre de espacio segmento o nombre de espacio dentro del layout y también podríamos tener un footer o un sidebar un menú etcétera y de esta forma podríamos componer nuestro layout y acá también podríamos crear atributos del layout y globales entonces acá podríamos tener atributos de distintos tipos o parámetros y se lo podemos pasar al layout y en el layout con un echo vamos imprimiendo los valores luego y el resto son las configuraciones base al menos el get config y el get autoloader config y acá tenemos el get service config que es para crear o registrar el objeto al service manager también y a través del método service config que crea el dado y lo retorna que era de la tarea anterior el ejemplo y esta es otra forma de crear de crear servicio y registrarlo en el service pero esto es más nivel de código a través de un del evento init config bueno y un punto a destacar en el ejemplo que estamos viendo en pantalla estamos haciendo uso de la interfase cada interfase que corresponde a la implementación de un método por ejemplo al implementar la interfase bootstrap listener estamos obligados a implementar el método on bootstrap el config provider interface con el con el con el método get config después el autoloader corresponde al método get autoloader config y el último el service config ahora esto es opcional ya todos sabemos que gphp en este sentido no es tan estricto por lo tanto si si no implementamos la interfase por ejemplo la borramos va a funcionar igual va a funcionar igual pero la gracia de la interfase es que me obliga a implementar los métodos de forma estricta y además que si escribo mal el on bootstrap me lo va a corregir en forma automática o cualquiera de los métodos de la interfase ya entonces si escribo por ejemplo el autoloader sin la r y estoy implementando la interfase autoloader provide interface me va a lanzar un error ya que no esta bien implementar el método con el nombre que corresponde luego otro punto a destacar bueno es siempre conveniente implementarla aunque insisto es opcional otro punto es que el el day default time zone es para se usa mucho en la fecha y típicamente en la fecha cuando queremos dar formato automático para que sea de acuerdo a nuestra localización fecha y hora bueno eso es todo por hoy les habla André Gumbán el profesor y nos vemos 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 y nos vemos